Bienvenidos a su noticiero, Guanajuato Informativo. Iniciamos. Crecen las opciones para que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria. Las nuevas instalaciones de la preparatoria regional del Rincón, ubicada en el barrio de Guadalupe de la cabecera municipal de San Francisco del Rincón, beneficiarán a sus casi 1,500 alumnos. Entre las obras que se entregaron están el pechado de la cancha de usos múltiples, la plaza cívica y un módulo de administración con seis cubículos. Entre 2014 y 2017 se han invertido casi 24 millones de pesos en la edificación de la nueva infraestructura en esta preparatoria regional, informó el gobierno del Estado. Acercan servicios de salud y educativos a los habitantes de San Francisco del Rincón con la rehabilitación de caminos. La pavimentación de la vía que va de la comunidad de California a la de Jaralillo, cuya longitud es de casi 20 kilómetros, brindará traslados más rápidos y seguros a los habitantes de la región. Los trabajos de rehabilitación consistieron en la colocación de la carpeta asfáltica, la construcción de las redes de drenaje y cunetas, así como la ropa de taludes y la colocación de señalamiento horizontal y vertical. El camino se rehabilitó en tres etapas con una inversión de casi 20 millones de pesos. El gobierno del Estado entregó la pavimentación de las calles Mariano Talavera y Monterrey, dos importantes vialidades que beneficiarán tanto a los automovilistas como a los habitantes de la región. La calle Mariano Talavera atraviesa toda la colonia Cuauhtémoc y se conecta con el Boulevard del Valle de Purísima del Rincón y la calle Miguel Hidalgo en San Francisco del Rincón. Hasta aquí la información de su noticiero Guanajuato Informativo. Nos vemos en la próxima edición. Grandeza de México, Gobierno del Estado.